Hola amigos y amigas de Apple, hoy con este vídeo os voy a enseñar cómo poner transiciones a tus vídeos con iMovie. Venga, vamos a verlo rápidamente. Ya tengo importado a iMovie y a mi contenido un videoclip que también lo he bajado ya a la línea de tiempo. También he puesto un fondo al principio y otro al final con su correspondiente título, principio y final. Para ver las transmisiones y el efecto de las transmisiones voy a importar dos fotografías que vamos a incorporar a nuestro vídeo. Pulsamos en transmisiones y aquí en descargas tengo estas dos fotografías en formato jpg que las voy a importar las dos de un golpe. La primera la vamos a poner entre el fondo y el videoclip y esta otra la vamos a poner entre el videoclip y el fondo final. Quiero que veáis el efecto cuando pasa la fotografía. Si estáis viendo parece que es como un vídeo que la fotografía como si se moviera. Esto podemos cambiarlo aquí en las herramientas que están por cimas de la pantalla de previsualización pulsando aquí en recorte. Si pulsamos aquí en ajustar vemos que la imagen ahora ya no se mueve. Queda fija. Si queremos que se mueva, pues entonces pulsamos aquí en KenBurr aquí es donde hay que apuntar para que se mueva no se mueva, se va moviendo. Quería que vierais ese efecto. Aquí en esta se ve más la pantalla de inicio y la pantalla final. Esto lo podemos corregir si queremos que se inicie más o que el fin sea distinto. Bueno, ahora vamos a ver las transiciones. Las transiciones pulsando aquí arriba en el menú que está arriba en transiciones pues aquí vemos un montón de transiciones que podemos elegir la que queramos. A mí concretamente me gusta bastante esta. Entonces vamos a poner esta transición aquí y quiero que veáis el efecto que hace al pasar de una a otra. Normalmente a mí me gusta poner siempre la misma transición en todo el vídeo pero para que veáis distintos efectos vamos a ir poniendo una distinta en cada sitio. Por ejemplo, esa ahí, esta otra la vamos a poner aquí y por último esta la vamos a poner aquí. Y así nos quedaría nuestro vídeo con las transiciones. en el vídeo clic que tiene un audio lo vamos a quitar separar audio señalizó el audio con la botada con la tecla de retroceso lo borro y ahora en mi contenido voy a importar un audio para ponérselo a todo el vídeo que es este este audio lo arrastramos lo ponemos aquí desde el principio vamos a achicar la línea de tiempo y lo llevamos hasta ahí y ahora ya este sería el resultado de nuestro vídeo final y ahora vamos a ver vamos a ver El efecto que hay cuando pasa de una imagen a otra. Hemos visto la forma de usar las transiciones en tus vídeos con la aplicación iMovie. Si eres aficionado a editar vídeos y te gusta esta aplicación de iMovie que viene gratuitamente con los más, te sugiero que te suscribas a este canal y pulses en la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Pues seguiré subiendo vídeos sobre esta aplicación. Adiós, hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo.